Hoy en Diario Financiero 19 de agosto Gas Natural Fenosa evalúa acelerar debut en generación en Chile e invertirá 360 millones de dólares Global Power Generation, filial de Gas Natural Fenosa espera comenzar con dos proyectos de energía renovable no convencional uno eólico en la provincia del Huasco y otro solar en Copiapó y esperar un poco para construir la central a gas natural tierra noble no altera sus aspiraciones en el país Tal como se esperaba, Latam Airlines aprobó ayer el aumento de capital por 613 millones que permitirá el ingreso de Qatar Airways a la propiedad de la compañía Mauricio Amaro, presidente de Latam, aseguró que hace sentido diluirse y no tener todas las fichas en una empresa aérea Venta de ropa en supermercados toma fuerza y crece más de 10% en 5 años Los supermercados están adaptándose al nuevo consumidor Las distintas firmas han introducido marcas estadounidenses o propias Expertos dicen que se aprovecha mejor la ocasión de compra Hoy en Diario Financiero